Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Cuando en aflicción está Tú me enseñas a triunfar De la muerte y el pecado Muchas gracias a Dios por este día Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Padre Gracias por amarnos Gracias por la cruz Gracias por Cristo Gracias por tu Espíritu Santo Por la Biblia Gracias por este tiempo de misericordia y gracia para con nuestras vidas Señor necesitamos oír tu voz A través de tu palabra que el Espíritu Santo nos enseñe Abra nuestro entendimiento Instruya nuestros corazones Señor, ayúdanos tú a ser fortalecidos en el hombre interior por la vida de tu Espíritu Santo Te necesitamos, Padre Sé tú nuestro Maestro quien nos enseñe a Dios y quien traiga la palabra de una manera limpia, clara a nuestras vidas y que esa sea la palabra por la cual nosotros no solamente vivamos sino que también crezcamos a la estatura del varón perfecto quien es Cristo En el nombre de Cristo, Jesús Amén Primera de Juan, capítulo número 5 Estamos ahora en los versículos 16, 17 y venimos viendo todo lo que estamos viendo dentro de un contexto de la oración y esto es algo importante para nuestras vidas y Juan está definiendo cómo es que nosotros tenemos esta puerta abierta y esta libertad para entrar a la misma presencia de Dios a través de Cristo y poder nosotros dirigir nuestras oraciones nuestros ruegos, nuestras súplicas a Él con con ese temor y esa reverencia pero a la misma vez con ese agradecimiento y gran privilegio que Dios nos da por ser su pueblo, su iglesia, sus hijos Pero entramos en unos versículos donde prácticamente son los más polémicos de todas las Escrituras o donde más debate ha habido en toda la Biblia referente a estos versículos específicamente el versículo número que vamos a tratar en esta mañana versículo número 16 y bueno, pues tenemos que ir con mucho cuidado quiero dejar claro de antemano que lo que vamos a exponer no necesariamente es lo que debes de aceptar 100% como la interpretación correcta porque hay cinco interpretaciones que vamos a estudiar de manera muy superficial pero debemos escoger una y debemos cuanto menos dar exégesis o interpretación al pasaje que vamos a estar exponiendo si tú y yo no entendemos también lo que Juan nos está diciendo aquí no estamos entendiendo lo que estamos estudiando que es la carta de Juan así que es un poco complejo pero voy a tratar de dar la mayor claridad y los diferentes puntos de vista que la Iglesia de Cristo le está dando a este versículo vamos a tomar lectura en el versículo número 16 y 17 dice si alguno viera a su hermano no cometer pecado que no sea de muerte pedirá y Dios le dará vida esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida toda injusticia es pecado pero hay pecado no no de muerte lo que Juan nos está enseñando tiene que ver con la oración creo que una de las cosas importantes que no debemos de perder de vista que Juan sigue hablándonos de la oración pero ahora está enseñándonos que la oración específica tiene que ver con nuestro con nuestro hermano eso es algo que nos va a ayudar mucho a entender el pasaje porque si tú y yo perdemos esta claridad que Juan nos nos deja evidentemente claro no vamos a a comprender que es lo que Juan está aquí enseñándonos o porque está dando énfasis y sopeso a esta porción de las escrituras concerniente a la iglesia de Cristo debemos seguir ilustrándonos este pasaje como aquella persona aquel cristiano que está delante de Dios en oración pero Juan pasa ahora a un punto donde la oración tiene que ver solo y exclusivamente con un hermano pero ahora bien ahora surge el problema o la pregunta y lo que Juan está diciéndonos hay pecado por el cual nosotros no debemos orar si un hermano lo está que cometiendo o no es hermano bueno mira lo que dice el versículo número creo que esto es importante porque vamos a desarrollar esto en base a esta claridad si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte pedirá y Dios le dará vida este es un hermano este por tanto es un cristiano este es un hijo de Dios y quiero que que podamos ver esto como lo que nos está enseñando la palabra si es un hermano si es un hijo de Dios entonces nunca debemos de dejar de orar por esa persona pero claro si tú y yo no tenemos el contexto histórico no vamos a comprender lo que Juan nos está enseñando aquí ahora Juan pasa en el mismo versículo y hace una diferencia y dice esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte pero dice hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se que se pida así que la pregunta es cuál es este pecado de muerte que nos restringe nos limita inclusive pudiéramos decir nos prohíbe y esto es muy fuerte pero lo que nos está enseñando la Biblia orar no por el hermano sino por esa persona personas han confundido este texto cuando cree que aquí está dentro el hermano o cuando aquí está hablando de la Iglesia de Cristo y debo decir por justicia que hay otras personas que creen esto dentro de la misma Iglesia y respeto tienen todo mi respeto no digo que no pero en base a lo que venimos estudiando personalmente creo y sería muy atrevido decir que personalmente creo si no hubiese visto que hay parte de la Iglesia que también cree esta misma cosa y hay grandes personas que para mí han instruido mucho en mi vida no de manera física porque partieron con Cristo hace muchos años pero en el legado que ha dejado de sus escritos entre ellos Martílon Jones es la persona que más he podido estudiar su doctrina he leído prácticamente todos sus libros doctrinales y escritos que tiene en español y creo que tiene muy buena muy buena doctrina de los que creo que hay pocos o ha habido pocos él piensa en esta manera que vamos a exponerlo y no solamente él sino otros cristianos pero esto no quita y quiero hacer énfasis nuevamente en esto de que no cabiera otra posibilidad o que no cabiese otra posibilidad pero en lo personal si estamos hablando de una salvación segura en Cristo que esto nos debe de ayudar mucho si estamos hablando de un cuadro histórico dentro de lo que venimos estudiando es importante que a la hora de estar exponiendo una carta versículo a versículo estudiando un libro o un capítulo nosotros nunca salgamos dentro de su contexto porque el error primario que pudiéramos cometer es que tú y yo salgamos de aquí y divaguemos por diferentes pasajes de las escrituras Juan no lo hace estudiar una carta en esa manera es un poco erróneo solamente cuando toca puntos doctrinales que tú buscas un respaldo en el cuadro también doctrinal de toda la Biblia pero Juan está aquí dentro de un contenido es la oración y entonces lo que nos está enseñando es que tú y yo como cristianos cuando vamos a estar orando por nuestro hermano haga lo que haga tú y yo debemos de orar siempre por nuestro hermano porque no deja de ser nuestro hermano si tú y yo confundimos este punto pasamos a otras dimensiones pero ahora bien dice que hay pecado de muerte por el cual Juan dice que no se debe de orar pero quienes están cometiendo este pecado es la pregunta o que pecado es el que también nosotros debemos de definir de alguna manera y una de las cosas importantes que debemos de dar es la interpretación que otros han dado a este pasaje hay cinco interpretaciones cinco más específicas con más contenido que vamos a tratar de decir solamente por encima la base de ellos y donde encuentran sus bases en los textos bíblicos pero hay quienes dicen en cuanto a este versículo 16 y 17 y algunos creen que este pecado de muerte se refiere al pecado que una persona un cristiano está pecando persiste en pecar y no lo confiesa y ellos usan primera de corintios capítulo número 11 en el versículo número 30 donde nos están enseñando sobre examinarnos a nosotros mismos antes de tomar la santa la santa cena bueno hay quienes dentro de la iglesia creen que esta es la interpretación que se le debe de dar a este pasaje entonces cuando ellos no se están auto examinando este es un pecado de muerte y ellos se están enfocando a este pecado como que cuando no confiesan dice que algunos entre ellos cuando no confesaron su pecado y tomaron la cena indignamente la cena del señor dice que literalmente muchos enfermaros y otro que durmieron que la palabra griega ahí es murieron esto es una realidad que aconteció como Pablo nos enseña a los corintios ahora el problema surge cuando nosotros decimos esta es la aplicación o la interpretación que debo de dar a este pasaje de la carta de Juan personalmente creo que no que no está hablando de este tipo de muerte pero hay quienes dicen que sí y esto es bueno que lo sepamos y tener un poco esta idea o este saber de lo que algunos están opinando otros están tomando la referencia literal cuando un cristiano en algún momento de pasión en algún momento de falta de control o falta de dominio propio pudiera llegar inclusive a matar físicamente a una persona a cometer homicidio también hay quienes creen que este pecado de muerte por el cual Juan dice que no se debe de orar tiene que ver con un cristiano que ha matado a una persona en un momento X bien sea por falta de dominio euforia por una pasión pero llega a cometer homicidio y ellos basan su pasaje o su interpretación del pasaje en Génesis capítulo número 9 en el versículo número 6 donde dice que el que derrame sangre de hombre por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho quien el hombre entonces lo que nos está enseñando tales personas que creen que este es el pecado de muerte es que no deberíamos tener libertad para orar por esta persona para que sea librada de la muerte porque el juicio es este debe también de morir pero hay otra tercera interpretación dentro de la iglesia que creen o hay quienes creen que se trata de una forma específica de haber pecado contra Dios y la forma específica de haber pecado contra Dios el ejemplo que ellos ponen también tiene que ver con Moisés tienen que ver con o tiene que ver con Aarón también tiene que ver con Ananías y Zafira y ellos están basando su interpretación de esta conclusión en diferentes pasajes del Antiguo Testamento en cuanto a la vida de Moisés Aarón o en el Nuevo Testamento donde todos podemos ver en el caso de Ananías y Zafira por haber mentido al Espíritu al Espíritu Santo hay quienes creen yo te yo quiero exponerte lo que creen porque es un pasaje donde no es nuevo en cuanto a polémica ni a debate siempre ha existido es un pasaje difícil de interpretarlo y nosotros no deberíamos de ser más que nadie de la Iglesia para decir no, esto es lo que es y esto es lo que es creo que deberíamos ser justos con humildad y mansedumbre presentar lo que la Iglesia cree en diferentes puntos pero tú vas a tener que dar alguna definición a este texto lo que no es normal y lo que no deberíamos de hacer es que nosotros dejemos esto siempre que sin tratar ahí queda y debes de tener un peso bíblico para aceptar lo que es la interpretación porque dependiendo de esa interpretación también dependerá tu aplicación y mi aplicación en cuanto a la palabra cómo vamos a aplicar este pasaje a nuestra vida pero hay un cuarto punto que creen que aquí se refiere a la blasfemia contra el Espíritu Santo y esto todos sabemos que esto es aquellos fariseos o aquellos religiosos que atribuían los milagros que Jesús hacía a Belsebú quien era príncipe ¿verdad? llamaba como el príncipe de los demonios cada milagro que Jesús hacía ellos atribuían esto a Belsebú al mismo diablo a Satanás y hay quienes creen que esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo y ellos toman su interpretación de Marcos capítulo 3 del 20 al 29 y otros lugares también dentro de los evangelios hipnóticos quiero decir en este cuarto punto que es un cuarto punto donde deberíamos de tener mucho respeto porque en alguna manera esto tiene que ver con lo que vamos a exponer porque hay quienes creen también que es el quinto punto y nosotros vamos a coger el cuarto y el quinto porque se pueden unir ayer debatía un poco con Ruth por la tarde preparando el mensaje no debatía sino que ella me decía papá ¿tú qué crees que es esto? hablando del versículo este y ella me decía es la blasfemia ella creía que es y cree que es la blasfemia contra el Espíritu Santo y en ese momento como que yo le dije bueno es la blasfemia no negándolo pero tratando de solamente exponer la parte de apostasía que es la que vamos a exponer pero en verdad la apostasía también tiene que ver con una blasfemia contra el Espíritu Santo y no recordaba por eso me traje en la tabla un escrito de Martí Long Jones que hace años estudiando la primera carta de Juan de acuerdo a su comentario él lo expone en esta manera que esto no es más que un recordatorio de la blasfemia contra el Espíritu Santo en base a los apóstatas a los anticristos a los falsos maestros dentro del contenido de la primera carta de Juan y yo no sé si porque esta carta hace años que la vengo exponiendo si a lo mejor ella recordaba lo que había expuesto o ella en sí misma en su conclusión pero yo no estaba acordándome de esto de la blasfemia estaba más con la apostasía y puedo ver que sí que van juntos y es lo que Martí Long Jones dice también en su comentario como lo expone como lo enseña y otros cristianos también lo están enseñando ahora nosotros debemos de ver entonces qué es lo que es una apóstata si hay un cuarto punto que hemos dicho que dicen que es la blasfemia contra el Espíritu Santo que vamos a tratar esto un poco un poco solamente y ahí el quinto punto que hay quienes creen que esto es la apostasía o lo que es en cuanto a una apóstata entonces vamos a ver cómo esto puede ir de la mano ¿no? la blasfemia contra el Espíritu Santo y lo que es la apostasía lo primero que yo creo que es importante ver es que es una apóstata o que significa la apostasía dentro del contexto bíblico o la definición bíblica o inclusive la raíz etimológica de la palabra apostasía porque si vamos a tratar como siempre un tema una enseñanza pero no conocemos su definición o significado estamos perdiendo el tiempo pudiéramos decir palabras pero si hay palabras que estamos hablando diciendo y no las entendemos o leemos y no entendemos lo que leemos difícilmente vamos a tener una clara comprensión así que es una apóstata o que es apostasía la palabra apostasía viene de la palabra griega afistemi y esta palabra significa desertar abandonar volver atrás pero dice rechazar la fe esto es lo que significa la palabra apostasía es decir es alguien que ha oído las grandes doctrinas bíblicas tiene conocimiento de lo bíblico no nunca es una persona y esto es es bueno verlo porque una apóstata no es una persona que no tiene que ver con el ámbito de la fe en cuanto al mover el oír o vivir el mover del espíritu el apóstata debe de estar dentro de ese núcleo una apóstata no es un incrédulo que no escucha el evangelio que no quiere saber nada de Cristo que nunca escuchó que no responde no dice que tiene que ver con un rechazo de que de la fe habría que ver que es esa fe para este hombre para llegar a ser un apóstata pero es una persona que ha estado entre medio de enseñanzas bíblicas tiene conocimiento de las doctrinas bíblicas inclusive es alguien que se ha convencido o ha tenido convencimiento de que Jesús es el Cristo pero de manera que intelectual un apóstata también es una persona que tiene convicción de que Jesús es el Cristo pero este convencimiento solamente de manera racional intelectual hay personas que no tienen ningún problema con decir que Jesús es el Cristo estando dentro del mover de la iglesia pero ese convencimiento no es un convencimiento que le haya producido un nuevo nacimiento no ha llevado su vida a un arrepentimiento con Dios no ha nacido de nuevo no ha sido regenerado el convencimiento o o o la convicción que tal persona tiene solamente es algo que está aquí en su mente no tiene una vida transformada no tiene una vida cambiada vive entre medio de las enseñanzas no niega a Jesús como el Cristo pero de manera como intelectual también cabe dentro de la definición de la apostasía o el apóstata en las escrituras es alguien también que profesa ser cristiano pero nunca ha nacido de nuevo este es un punto que también no debe de ayudar es una persona que insiste en que es cristiano no tiene ningún problema con identificarse en el cristianismo por eso es un rechazo de una fe pero que nunca tuvo es una persona verdad que insiste de que es cristiano yo soy cristiano o yo soy cristiana pero en verdad su vida nunca tiene una conducta un fruto temeroso o temerosa a quien a Dios no está manifestando a Cristo Cristo no es visto en su vida no vive a Cristo es una profesión simplemente de acuerdo a su manera de entender lógicamente o en la mente o teológicamente en su mente nada más es una profesión suya personal pero no tiene que ver con lo que Dios revela en cuanto a la persona de Cristo me gustaría entrar en un pasaje que también es polémico pero vamos a tratar de exponerlo Hebreos 6 versículos del 4 al 6 aquí nos define creo que de una manera muy clara quien es una apóstata dicen Hebreos capítulo número 6 versículos del 4 al 6 dice porque es imposible versículo número 4 que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para el arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a habituperio una apóstata tiene que ver con lo que nos está enseñando aquí algunos creen también hay que decir no es que tengamos toda la verdad pero es justo decir lo que creen unos y lo que personalmente creo tú eres libre de creer también o aceptar lo que lo que tú creas que es conveniente pero tratamos de exponer versículo a versículo porque precisamente el error se comete cuando solamente vemos las cosas por encima si nosotros estudiamos la Biblia solamente por encima y pasajes divididos o separados o textos que nos gustan pero no profundizamos en el estudio de la Biblia y esto lleva años pero es la mejor forma la que podemos concluir lo que Dios en verdad nos está enseñando estudiar versículo a versículo este es un pasaje que está hablando de los no cristianos los que creemos que la salvación no se pierde interpretamos este pasaje como lo que interpreta la iglesia reformada o la iglesia primitiva o los puritanos o muchos de la iglesia primitiva porque también hay quienes creen que se está hablando de que son aquellos que perdieron su salvación en ningún momento creo personalmente que aquí está hablando de que tal persona haya nacido de nuevo y algunos creen no está hablando en el versículo número 4 nosotros podemos ver que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo precisamente este es el apóstata y sigue diciendo en el versículo número 5 y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios es que precisamente está dentro del ámbito de la iglesia de la palabra de la predicación inclusive dice que gustaron también no solamente de la palabra sino de los poderes del siglo vanidero de esto estamos hablando dice cuando tales personas recayeron es imposible que sean otra vez renovados para el arrepentimiento pero mira lo que dice crucificando de que de nuevo para sí mismos al hijo de Dios y exponiéndole a vituperio este es el problema que radican los apóstatas vuelven a crucificar para sí mismo al hijo de Dios es que no tengan precisamente mucho problema con negar el nombre de Cristo sino ellos quieren interpretar la vida de Jesús como algo que no tuvo efectividad cuando Cristo murió esto es lo que vamos a tratar con los gnósticos esto es lo que hicieron ellos ellos presentaron una nueva que crucifixión Jesucristo no es hombre y Jesucristo no es Dios ¿qué están haciendo? lo que están diciendo es que cuando Cristo muere en la cruz la persona de Cristo abandona el cuerpo de Jesús entonces quien muere en la cruz solamente es quien un hombre esto es esto es exactamente personalmente lo que yo también creo entonces ¿dónde se encuentran aquí los salvos? lee el versículo número 9 aquí está hablando de los incrédulos gustaron participaron pero no ves que ahí no dice como Jesús dijo el que coma mi carne y beba mi sangre tú puedes gustar muchas cosas pero el hombre salvo que nace de nuevo no es aquel que gusta es aquel que come la carne de Cristo y es aquel que bebe la sangre de Cristo es aquel que tiene una experiencia con el cuerpo de Cristo en cuanto a modo de arrepentimiento él es el Dios hombre y nos arrepentimos con todos nuestros corazones sin ningún atisbo de duda diciendo él es ¿el hijo de quién? de Dios él no ha dejado de ser Dios no hay duda no hay duda sobre ello pero tú puedes ver aquí lo que está enseñándonos el autor de Hebreo gustaron participaron tuvieron ese momento y esto es curioso porque esto también lo vemos nosotros dentro de la iglesia hay personas que tú las ves entre nosotros no tienen ningún problema con las cosas de Dios pero no responden nunca a quién a Dios y prácticamente cuando le habla de arrepentimiento de responder a Dios culpan siempre a quién porque tratan de crucificar nuevamente a Cristo porque prácticamente son personas que tienen un programa nuevo para Cristo cómo debe de morir no ha sido suficiente te voy a decir cómo tienes que morir vuelven a crucificar dice para sí mismo al hijo de Dios entonces ¿qué es lo que está tratando enseñándonos aquí Hebreo? no se puede es imposible porque Cristo dice que murió una vez para siempre no cabe la posibilidad de una segunda crucifixión porque eso significaría borrar todo el Evangelio toda la Biblia aún inclusive el Antiguo Testamento las promesas del Mesías Jesucristo no tendrían ningún peso porque no sería el Cristo ¿dónde entran aquí los cristianos? bueno en el versículo número 9 y el autor de Hebreo se para muy bien los incrédulos los apóstatas los que no tuvieron nada que ver con Dios los que no fueron salvos con los salvos en el versículo número 9 dice pero en cuanto a vosotros oh amados ¿qué significa esto? aquí está habiendo una separación ahora trata con los que son salvos ahora trata con los hermanos en cuanto a vosotros oh amados es lo que nos enseña el autor de Hebreo estamos persuadidos de cosas mejores y que sí ahora dice y pertenecen ¿a qué? a la salvación nota la separación del pasaje ahora sí dice el autor de Hebreo hablamos de los salvos los que de verdad han creído que Jesucristo es el hijo de Dios los que de verdad se han arrepentido delante de Dios de todos sus pecados los que de verdad tienen un corazón quebrantado y roto en arrepentimiento y fe abraza la fe del Evangelio con todo lo que el Evangelio define en cuanto al autor de la fe que es Jesucristo mismo se aferran de tal manera que nunca más prefieren volver a donde que dice Hebreos capítulo 10 versículo número 39 lo que nos está enseñando pero nosotros no somos de los que retroceden atrás sino de los que tienen perseveración hacia adelante preservando nuestras almas perseveramos guardando nuestras almas por la fe nuevamente esto lo encuentra también en Hebreos en el capítulo 10 en el versículo 39 pero nosotros notan la diferencia que el autor de Hebreos siempre está hablando de los que no son con los que son y este pasaje con mucho respeto pues yo sé que esto sale por radio está saliendo por radio creo que no tiene que ver con los inclusive he tenido algunas palabras y diferencias con algunos hermanos pero este pasaje sigo defendiendo la misma cosa no tiene que ver para mí con los que han perdido su salvación respetando todo lo que hay quienes dicen que sí pero debemos de opinar y aferrarnos a una verdad o a una doctrina y este pasaje para mí no tiene validez en cuanto a los que creen que la salvación se pierde pero en cuanto a vosotros o amados sí ahora sí tocante hablamos ¿a qué? a la salvación hay una separación nosotros los cristianos no somos de los que retroceden para atrás vivimos en un tiempo de apostasía vivimos en un tiempo del rechazo de la fe vivimos en un tiempo donde personas que están entre nosotros prefieren vivir cómodamente en el mundo que vivir de manera anegada a lo que Dios pide de sus vidas pero recuerda que solamente podemos encontrar la vida que viene de Dios cuando en verdad perdemos la la nuestra todo aquel que quiera guardar su vida dice la perderá y todo aquel que la pierda por causa de Cristo y por causa del Evangelio la ganará si tú vives de acuerdo a este mundo a los patrones de este mundo a los deseos de este mundo recuerda lo que Juan mismo nos enseña en el mundo su deseo pasa pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre pero el Espíritu dice Pablo en primera carta de Timoteo capítulo 4 versículo número 1 pero el Espíritu dice claramente que en los posteros días algunos apostatarán de la fe ¿cómo lo harán? escuchando doctrinas de demonios a espíritu que engañadores ¿y cuáles son los posteros días? bueno los posteros días bíblicamente hace referencia desde la primera venida de Cristo hasta el regreso esos son los posteros días son los posteros tiempo y Pablo dice que el Espíritu dice claramente que habrá una gran apostasía y esto tiene que ver con las señales antes del fin inclusive con la apostasía con el rechazo con no querer saber nada de Cristo aunque no lo publica abiertamente se identifican con todas las cosas de Dios pero en verdad nunca se rinden a Dios y eso dice Juan es un peligro grande creo que eso es lo peor que puede ocurrir es preferible y la Biblia misma nos enseña que seas frío o que seas ¿qué? caliente pero andar entre medio de la tibieza ¿verdad? o andar entre medio de lo que es frío y caliente es ser tibio y ser tibio es lo que dice que Dios vomitará ¿de qué? de su boca entonces debemos de definirnos pero estar en medio es lo peor que pueda haber así que cuando nosotros vemos este pasaje debemos entender lo que nos está enseñando aquí también el apóstol Juan ahora si nosotros queremos volviendo aquí al texto al versículo número 16 si nosotros queremos dar interpretación correcta o cuanto menos dar reinterpretación a este pasaje nada mejor hemos dicho y esto es lo que nos avala decir lo que vamos a decir o a decir lo que voy a decir que esto debe de ser interpretado dentro de su contexto histórico doctrinal contextual de la carta de Juan es donde nosotros debemos de sacar aquí la interpretación y no salirnos de aquí nos ayudará mucho a tener cuanto menos bases para decir lo que vamos a decir porque Juan está hablando de este tipo de personas Juan está hablando aquí sobre personas que y cuando Juan escribe esta carta estos 105 versículos él no deja de tener en mente aquí en a los gnósticos algunos dirán otra vez los gnósticos es que sin esto no podemos dar una buena interpretación a la carta de Juan es que es aquí dentro de ese contexto histórico que Juan está hablando específicamente ahora bien hablamos de ello sobre lo que Juan dice yo digo que no tenéis que orar por tales personas pero que es lo que hacía tales personas bueno eran personas que ellos negaban hemos dicho la divinidad de Cristo no querían que Jesucristo era Dios y también eran personas que negaban la humanidad de Cristo y esto es algo muy específico que Juan escribe aquí en esta carta con respecto a tales personas si nosotros vamos al capítulo número 2 un poco atrás aquí donde estamos en la primera carta de Juan aquí nos está enseñando Juan que tales personas eran los falsos maestros y que ellos inclusive habían estado en comunión con la iglesia de Cristo recuerda que eran personas que traían enseñanzas extra bíblicas estos son los anticristos los que se oponen a Cristo estos son los falsos maestros estos son los que como bien define Martelon Joy lo que blasfeman contra el Espíritu Santo pero porque vuelven a crucificar o sea lo que Dios dice o lo que Dios testifica recordamos hace poco estuvimos poniendo este texto Dios es quien testifica acerca de quien del hijo si tal persona no cree lo que Dios dice le hace a Dios mentiroso entonces dime cómo se puede salvar esa persona si rechaza el testimonio de Cristo rechaza la fe verdadera por la cual una persona puede salvarse y no por otra vía están tratando de crucificar aquí encontramos este ejemplo nuevamente para sí mismo al hijo de Dios y Juan dice escribiendo a los cristianos teniendo en mente a los gnósticos que tales personas dicen en el capítulo número 2 versículo 18 y 19 hijitos ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos estos son los falsos maestros estos son los falsos profetas los falsos cristianos abundan no son pocos tratando de presentar un evangelio verdadero pero están negociando con él con el evangelio no están predicando a Cristo están engañando a las personas en el primer siglo de la era cristiana Juan está hablando de la misma cosa con respecto aquí a esta rama de los gnósticos los docetistas y los cerintos pero que es lo que Juan dice estos son anticristos anticristos han surgido muchos anticristos por eso conocemos que es el último tiempo versículo 19 dice salieron de nosotros nota como aquí dice Juan ellos tuvieron comunión con la iglesia cristiana ellos tuvieron entre medio de nosotros salieron de nosotros significa que estaban dentro habían llegado a participar a gustar a estar entre medio de todos los moveres inclusive presentando un evangelio diferente tratando de crucificar para sí mismo al hijo de Dios Jesucristo no es el que ha muerto en la cruz sí claro que murió decían ellos pero ese no es Cristo ese no es Dios ese Jesús como hombre solamente el Cristo que vino en el bautismo de Juan en el río del Jordán que descendió sobre la persona de Jesucristo enseñaban los gnósticos abandona a Jesucristo en el huerto de Gesemaní y entonces el que muere en la cruz simplemente es un hombre esta era una de las ideas enseñanza de los gnósticos y como verán no hemos salido del contexto de Juan y nada mejor que para poder interpretar este texto debemos estar dentro de su contexto por eso es que dice que salieron de nosotros pero no eran de nosotros ¿por qué? dice porque si hubiesen sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros pero dice salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros nota como fueron personas que estuvieron dentro de las enseñanzas bíblicas de la comunión cristiana pero con otra mentalidad con otra teología que no era bíblica con otros pensamientos tratando de crucificar para sí mismo nuevamente a Jesucristo es muy fuerte porque crucificar nuevamente a Cristo significa que todo lo que Cristo hizo es mentira no es así nada más esas palabras son muy fuertes ninguno de nosotros seríamos ¿qué? salvos nuestros pecados todavía nos estarían condenando ninguno habríamos podido nacer de nuevo tendríamos que llamar a Dios mentiroso todo es mentira eso es lo que estaban enseñando estos anticristos estos falsos maestros presentaban un evangelio diferente nuevo ellos querían crucificar querían la historia de la crucifixión nuevamente desde el punto de partida de ellos según ellos pensaban y creían Juan no lo permite y por eso le da tanta advertencia a la iglesia estos estuvieron entre medio de nosotros ellos estuvieron ¿verdad? participando estuvieron gustando estuvieron enseñando pero sin embargo no eran ellos habían profesado ser creyentes pero no eran ellos habían conocido y habían rechazado al Jesús de la Biblia mira que dice en primera de Juan capítulo 4 versículos del 1 al 3 aunque es un texto que ya expusimos pero recuerda lo que dice amado no creáis a todo espíritu si algo que nos enseña en la primera carta de Juan a tener advertencia es en cuanto a no creer dijimos cuando pusimos este versículo si no recuerdo mal que esta es una incredulidad virtuosa no creáis a todo espíritu es algo que Dios manda a ti a mí como cristiano así que esta es una incredulidad es un poco verdad complejo pero es lo que es como una paradoja una incredulidad virtuosa somos llamados a no creer a todo espíritu no todo el que dice señor señor no todo el que dice que es cristiano debes de creer que es cristiano la Biblia nos enseña a tener un examen a ver observar caminar porque es ahí donde define Jesús que es el cristiano decir que el cristiano en el mundo entero prácticamente te dirá que si yo soy cristiano yo soy cristiano no hay ningún problema pero examina su vida Jesús dijo por su fruto los conoceréis y eso es importante eso es bíblico eso es bueno saludable si no lo hacemos así estamos violando el mandato que la Biblia nos enseña y cada quien de nosotros si somos o no somos ante las evidencias que nos enseña la palabra de Dios con respeto ahí de acuerdo a tu vida y a mi vida eso es lo que manifiesta que es un cristiano una cristiana y entonces se puede llamar amén hermano o hermana es hoy en día como que no se defiende todo vale todo el mundo es cristiano todo el mundo es cristiano no es lo que la Biblia enseña dice cuidado porque vivimos en un tiempo de gran apostasía y tenemos que saber separar las cosas entonces dice que amado no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus y son de quien de Dios porque porque muchos falsos profetas han salido por el mundo en esto conoced el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios esto no es lo que enseñaban los docetistas una de las ramas gnósticas ellos decían que Jesucristo no había venido en carne ellos decían que Jesús el Cristo no era humano negaban la humanidad de Cristo y en el versículo número 3 dice y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya están donde en el mundo los anticristos aquí no es la manifestación del hombre de pecado el que tratará de gobernar este mundo que vendrá ese tiempo también aquí los anticristos en plural tiene que ver con los falsos maestros falsos profetas falsos cristianos ahora bien Juan dice yo no digo que tengáis que orar por quienes por ellos eso es lo que Juan dice ¿por qué? algunos dicen porque no hay que ser compasivo misericordioso recuerda una cosa está queriendo crucificar nuevamente a tu salvador y mi salvador eso es lo que Juan está enseñando dentro de este contexto porque salirnos de aquí es tomar conclusiones para mí erróneas ellos negaban completamente la deidad de Cristo lo vemos también en primera de Juan capítulo 2 versículo 22 23 ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ellos negaban que Jesús es el Cristo por tanto tales personas eran que eran mentirosas este es el anticristo el que niega al Padre y el que niega ¿quién? y el que niega al Hijo todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre el que confiesa al Hijo tiene que también al Padre este es el este tipo de personas a las que Juan hace referencia de no orar por ellos ya están quieren presentar una nueva crucifixión ellos también negan la obra expiatoria de Dios primera de Juan capítulo 5 perdón primera de Juan capítulo 5 versículo 6 al 8 ellos están negando esta obra expiatoria del Dios encarnado que puso su vida en la cruz sin dejar nunca de ser Dios hablando de Jesucristo y Juan dice también es algo que ya hemos visto así que eso nos ayuda a poder entender un poco más lo que estamos leyendo este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad porque tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno y estos tres y tres son los que dan testimonio en la tierra el Espíritu el agua y la sangre y estos tres concuerdan negaban la divinidad de Cristo esta era la rama gnóstica de los cerintos y sabe que es lo que Juan dice Jesucristo no solamente vino en agua porque los cerintos enseñaba que Cristo vino en el bautismo de agua cuando Juan el Bautista estaba bautizando Jesús en el Jordán ahí vino el Cristo a la vida de Jesús pero ellos también enseñaban que lo que hemos dicho con anterioridad que al morir Cristo en la cruz ya desde el Gexemaní Cristo abandona el cuerpo de Jesús y muere solamente como hombre por eso Juan dice Jesucristo no vino solamente mediante agua sino mediante agua y mediante que sangre es decir Jesucristo no vino solamente en el río del Jordán cuando fue bautizado por Juan el Bautista que era su primo en la carne sino que Jesucristo también permaneció en la sangre en la cruz del Calvario eso es lo que Juan nos enseña ¿qué hace? está refutando las herejías de los gnósticos que decían que Jesucristo solamente vino mediante agua y negaban que Cristo hubiese muerto en la cruz es importante tener todo este contexto de lo que venimos diciendo en la primera carta para poder dar esta conclusión que estamos dando y eso es algo que debemos también de tener con con apreciamiento por parte nuestra es importante también recordando un poco no es porque algunos piensan también esto no significa el pecado de muerte y no de muerte lo que la iglesia católica enseña ¿habéis escuchado sobre el pecado mortal y el pecado venial? bueno los católicos enseñan que el pecado mortal es cuando una persona mata la gracia de Dios que Dios le infundió en el bautismo en agua a un niño el pecado es tan grande que dice que esa gracia ha muerto que fue infundida y transmitida por el bautismo de agua y en cuanto al pecado venial los católicos dicen bueno el pecado no ha sido tan grave entonces por tanto sigue teniendo esa gracia ¿y qué ocurre cuando el pecado según los católicos sé que es el pecado mortal? bueno tiene que hacer penitencias para volver a recuperar esa gracia un lío de hombres digo porque también está la idea esta sobre el pecado mortal venial no tiene que ver nada con esto Juan dice hay pecado que no es de muerte esto tiene que ver con la iglesia de Cristo por el cual siempre tendremos que orar y si hay pecado de muerte no tiene que ver con la iglesia de Cristo tiene que ver entonces concluyendo con quienes con los gnósticos o con las personas apóstatas con los anticristos los falsos maestros los que han blasfemado contra el Espíritu Santo ellos crucificaban para sí mismo a Cristo de nuevo diciendo Jesús no es Dios por tanto eso significa no es el salvador del mundo su sangre no es suficiente su sangre no es poderosa esto es lo que ellos están invalidando refutando lo que Juan dice en su primera carta capítulo 4 versículo número 10 que Dios envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados te imaginas ellos están hablando esto que Dios el Padre envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados es decir para aplacar la ira de Dios en contra del pecado del pecador Dios envía a su hijo Jesucristo hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en la persona de Cristo ellos están negando de que Dios hubiera enviado a su hijo en propiciación por nuestros pecados entonces ninguno podríamos salvarnos ellos están negando todo el evangelio entonces ¿quiénes son entonces estas personas? para mí nuevamente y acabando lo que Martín Long John dice también con respecto a ellos está hablando de este tipo de personas de tales falsos maestros anticristos personas que blasfemaron contra el Espíritu Santo apóstatas para mí lo que nos enseña Hebreos creo que es un punto muy importante tratar de crucificar nuevamente al hijo al hijo de Dios hay personas que han sentido una condenación por este pasaje terrible me refiero en el sentido de que hay cristianos que se han apartado se han perdido por lo que se han pecado y Dios le ha traído nuevamente y este pasaje le han tenido condenado quiero decirles si en algo vale de ánimo que personalmente creo y otros cristianos que no significan habría mucho que leer yo recomiendo pero sé que no lo tenéis por internet se consigue inclusive se puede bajar César lo puede bajar en cuanto a este versículo lo que Martin John escribe es algo muy rico porque dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no la comete ningún incrédulo en el sentido del ámbito incrédulo que nunca han escuchado de Dios que no quieren saber nada de Dios no la blasfemia contra el Espíritu Santo entra dentro del ámbito cuando el Evangelio viene a tus oídos cuando hay una burla consciente y constante de que Jesucristo no es el Hijo de Dios de que Él no murió por ti en la cruz eso es donde radica esta blasfemia contra el Espíritu Santo dice pero si una persona siente que ha pecado contra Dios y solamente se preguntara ¿habré pecado contra el Espíritu Santo? dice precisamente por eso nunca ha pecado contra el Espíritu Santo porque aún sigue teniendo esa conciencia ese temor o la duda si ha pecado o ha blasfemado contra el Espíritu Santo dice ya solamente por ese tipo de cuestionamiento no lo ha hecho tiene que ver con este ámbito con quienes niegan conscientemente y se burlan de que Jesucristo es el Hijo de Dios tratando ellos de poner otra persona para salvación crucificar para sí mismo al Hijo al Hijo de Dios acabamos con lo que con lo que dice en este caso Martín y Jones dice en su primera carta de Juan en su comentario referente al versículo 16 dice dice hay pecado de muerte dice Juan y sin duda ha de ser aquello a lo que se ha referido con tanta frecuencia en su carta se trata de la doctrina de los anticristos aquello lo que tanto ha insistido amado dice no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus y son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo en esto conoced el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios o sea todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo esto viene capítulo 4 del 1 al 3 lo hemos leído y recordemos que también decía Marcy Long Jones lo trató extensamente en el capítulo 2 hijitos ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros esto es concluye aquí está hablando de eso había algunos en la iglesia primitiva que afirmaban ser miembros cristianos de la iglesia pero se habían separado de ella habían abandonado la iglesia habían negado esta doctrina con respecto a Jesús como hijo de Dios y Jesús como el Cristo y por esta razón en cierto sentido Juan escribe esta carta para salvaguardarlos de ellos es terrible que alguien llegue a negar que Jesús es el hijo de Dios en otras palabras considero que está perfectamente claro que Juan simplemente repite aquí la enseñanza del Señor concerniente a la blasfemia contra el Espíritu Santo de la que leemos al principio de Mateo capítulo número 12 y en el capítulo 6 de la epístola a los hebreos que es la que hemos leído se trata de un rechazo deliberado de la enseñanza del Espíritu Santo con respecto a la verdadera naturaleza y al mesiazgo de Jesús la negación de Cristo en cuanto a su verdadera naturaleza esto es lo que significa el pecado contra el Espíritu Santo lo que Juan quiere decir con pecado de muerte ahora bien dice también permítaseme permítaseme desarrollarlo algo más detalladamente puesto que ha sido con referencia a motivo de trágicos problemas evidentemente se trata de algo que no puede existir entre los incrédulos en general los incrédulos no lo son deliberadamente simplemente se trata de ceguera e ignorancia hoy día hay muchas personas en este mundo que dicen yo no creo en este evangelio de Jesús que dice que él es el hijo de Dios son incapaces de cometer pecado contra el Espíritu Santo las personas que pecan contra el Espíritu Santo son personas como los fariseos personas que afirman tener un conocimiento un interés y una comprensión personas como las descritas en hebreos capítulo número 6 que habían estado en la iglesia y habían experimentado de forma general ciertas actuaciones del Espíritu Santo y más adelante dieron la espalda al evangelio lo negaron y lo rechazaron diciendo Jesús no es un hombre quizás hasta sea un impostor de eso se trata son aquellos que forman parte de la categoría de quienes han gustado de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero hebreos 6 5 y luego lo han negado son aquellos que afirman saber y sin embargo premeditada y deliberadamente lo niegan y lo rechazan todo son aquellos que rechazan este testimonio del Espíritu Santo con respecto al Hijo de Dios ya lo hemos visto en este capítulo Juan lo expresa de esta forma el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo el que no crea a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo y Dios dio testimonio del Hijo nos ha dicho mediante agua mediante sangre y mediante el Espíritu Santo negar este testimonio del Espíritu Santo con respecto a Jesús de Nazaret es hacer mentiroso a Dios y obviamente este es un pecado dice imperdonable y acabando dice aquí hay pecado no de muerte y hay pecado de muerte entonces es el que crucifica a Cristo de nuevo diciendo que Él no es el Salvador diciendo que su sangre derramada en la cruz no es el único camino solo esto es el pecado de muerte y todo lo que esté por debajo de eso no lo es y cuando los hombres y las mujeres no han cometido este pecado no solo podemos orar por ellos con amor con compasión con preocupación y con vehemencia sino que debemos orar por ellos y tenemos esta bendita certeza de que si oramos así con fe sabiendo que tenemos acceso a Él podremos por así decirlo restaurar al hermano o la hermana Dios hará que nuestra oración sea el medio de restaurarlos a la vida plena de la comunión proseguirán con nosotros en esta gloria marcha hasta hacia Sion y nos gozaremos juntos más que nunca ante la maravillosa gracia de Dios que no solo nos perdona al principio sino que continúa perdonándonos y sanándonos de nuestras recaídas y nos restaura a la jubilosa vida de comunión todo lo que hemos leído es para concluir un poco a modo de de poder avalar lo que creo personalmente y exponiendo lo que es la carta de Juan también hay otros cristianos que creen esto William MacDonald también comentario también comentarista también cree que es esto pero también te digo por justicia que hay otros que no lo creen ahora tú debes de discernir y pedir a Dios que te dé claridad para poder aceptar la verdadera interpretación de este pasaje no te estoy diciendo y quiero dejarlo aquí con esto que lo que yo te digo aquí en esta mañana es lo correcto estoy diciéndote que después de estudiar la carta de Juan y viendo dentro de su contexto lo que Juan viene relatando esto es lo que para mí tiene verdadero sentido y doctrina bíblica sin salir de Juan y cuando salimos vamos a un punto en paralelo como es Hebreo 6 y volvemos nuevamente a Juan entonces interpretar este pasaje dentro de su contexto histórico es muy importante con lo que Juan viene diciéndonos ahora orar por nuestros hermanos es algo que siempre debemos de hacer es más dice aquí en el capítulo número 5 en el versículo 16 recuerda lo que dice si alguno viera a su hermano no cometer pecado que no sea de muerte dice que pedirá y Dios le dará ¿qué? le dará vida ¿qué significa esto? le dará nuevamente la comunión con el Padre porque el pecado siempre es separación con el Padre el pecado siempre es separación con Dios es perder la comunión con Dios no es perder la salvación pero si perdemos el gozo de la salvación si perdemos la comunión con Dios recuerda lo que Isaías decía en el capítulo 59 versículo número 1 número 2 vuestros pecados dice han hecho separación entre vosotros y vuestro quién y vuestro Dios trae una separación siempre y si tú lees Santiago capítulo 1 del 12 al 15 vas a darte cuenta también que nos enseña el mismo principio en el Nuevo Testamento cuando alguno es tentado no diga que ha sido tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta tampoco a quién a nadie sino que cuando una persona es tentada dice y cede a esa tentación por su propia concupiscencia cuando es atraído y seducido dice que cuando esto es dado a luz cuando va hacia adelante cuando traspasa esta línea cometiendo el pecado dice lo que es viene lo que es que la muerte tampoco es perder la salvación porque la muerte es la separación de la comunión con Dios ¿cómo se restituye esta muerte? bueno con esto acabamos estoy recordando Santiago 5 que creo que sería un buen pasaje versículo 19 y 20 mira nuevamente el énfasis de Santiago hermanos entonces está hablando ¿a quiénes? hermanos si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados no está diciendo que vuelva a ser salvo salvará de muerte un alma de estar separado de la comunión con Dios sigue siendo hermanos y dice si alguno de entre vosotros si algún hermano se ha extraviado entonces lo que quiero enfatizar es que Juan dice debemos de orar por los hermanos siempre no creo que esto es lo que deberíamos definir siempre debemos de orar por un hermano que peca cualquiera que haya sido su pecado siempre porque si esta oración verdad es respondida mediante la mano de Dios para con su vida y le hace volver como dice Santiago nuevamente hemos ganado a un hermano que ha sido restablecido o ha sido restablecida su alma para con Dios en cuanto a comunión con él siempre hay que orar nunca debemos de dar un caso por perdido de ningún hermano pero a la misma vez también Juan dice hay pecado que es de muerte por el cual yo no digo que se deba de orar y para dar interpretación a este texto es importante que tú puedas concluir una respuesta a ello y creo que esta es la mejor personalmente que yo encuentro y que he adaptado o que he adoptado mejor dicho y abrazado en mi propia vida con respecto a todo lo que nos está enseñando la carta la carta de Juan Amén en mi propia Gracias.